Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Queremos informar que el día de ayer nosotros nos hemos encontrado realizando la limpieza de mantenimiento de la planta de tratamiento del río San Juan. Hemos estado dentro de desde las horas de la mañana hasta horas de la tarde y justamente el día de hoy estamos continuando con esta labor que se realiza anualmente en la planta del río de San Juan. Esto es un mantenimiento preventivo. Gracias a la destreza de nuestros trabajadores que han podido coordinar de manera efectiva, no está afectando el suministro de agua potable a la ciudadanía potosina. Es por eso que esta limpieza no tiene ninguna repercusión en cuanto a la dotación de líquido vital. También queremos informar a la población potosina que las bajas temperaturas ya están provocando congelamientos en las calles, por lo que pedimos encarecidamente desde la institución que por favor las personas eviten lavar las aceras, echar agua a tempranas horas del día. Lamentablemente, justamente acá abajo de la oficina de calle Bustillo, hay personas que van lavando las aceras, se va congelando en la mañana y esto es un peligro constante para las personas que transitan por el lugar. Es por ese motivo que por favor pedimos a las personas no realicen el lavado, riego de las aceras en vía pública o echen agua. También queremos informar que el día de ayer hemos realizado la apertura de una ventanilla más de una entidad financiera que es en Banco Eco Futuro para que la ciudadanía pueda realizar su pago. Ya son ocho entidades bancarias que están realizando el cobro de la factura de agua, entre ellas Banco Fácil, Banco Sol, Sembrar Sartawi, Cooperativa San Martín, Cooperativa Catedral Limitada, en todas sus surcursales que pueden realizar el pago de la factura de agua. ¿Sobre el congelamiento de las tuberías, cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación preventiva es que las personas que tengan tuberías expuestas en domicilios puedan cubrir sus tuberías con, puede ser con goma, periódico o una tela vieja, que son materiales que, bueno, todos los tenemos en casa, justamente para evitar las aparentes faltas de suministro. Muchas veces nos están llamando usuarios, nos indican, nos dicen no tenemos agua en el domicilio y, bueno, resulta que por las bajas temperaturas en la tubería de su domicilio se ha congelado, lo que está causando, repito, la aparente falta de suministro. Y, bueno, esto lo podemos evitar cubriendo las tuberías externas, repito, podemos cubrirlas con goma, periódico o tela, alguna tela vieja, que esto es de gran ayuda a aislante del frío para evitar los congelamientos de las mismas.